Bienvenidos importadores, el día de hoy vamos a revisar en Facebook las publicaciones que nos llegan por publicidad pagada de terceros que se dedican a la logística banal Que tan confiable o no confiable son este tipo de páginas, comenzamos El día de hoy tocó ver esta página, si estoy viendo esta página es porque ellos pautan publicidad En mi Facebook me llega por ejemplo, si veo desde abajo me llegan publicidad, entonces esta página de importaciones occidente de logística con todo respeto no los conozco, no los ubico, solo mandé mensaje porque me llegó su publicidad Entonces voy a hacer un video de ellos donde dice que están en Texas, ya desde que, mira, es una página que tiene menos de mil seguidores o mil seguidores o mil me gustas, ya no me gustó eso la verdad, es una página muy pequeña Deben tener arriba de diez mil y tiempo, si me voy a sus publicaciones hay que ver que tipo de contenido publica y si se dan cuenta no tiene contenido de valor, solo tiene ventas Tiene un teléfono de, según yo de Guadalajara, pero según se encuentra el área de Texas el bar, vamos a ver que nos dice Dice importaciones de logística, hola importaciones de China, hola gracias por ponerte en contacto con nosotros, recibimos mensajes, no sé qué, Salvador, buen día, cuéntame que me decía Maneja, le pongo, Salvador, muchas gracias por tu respuesta, son Son clonados, son solamente smartwatch, es genéricos, vienen con marca, no, ya tienes proveedor, ¿dónde te ubicas? Ya cuando te dicen que es clon, ya no me gustó, porque asume eso, pero bueno, digo que son genéricos, ya tengo proveedor, no sé de qué hablas, de la NOM, para saber pendejo, ¿verdad? No, hablaba de que si son clones, ah, si son genéricos, sin problema, yo creo que te lo... Otra vez dice clones, ¿por qué? porque es un negocio, ¿va? Puedo entrar por Estados Unidos, sería lo más fácil Me dice, podemos traerlos por Estados Unidos, ¿por qué por Estados Unidos? Si luego luego quieren mandar por Estados Unidos es triangulación y es contrabando, ¿eh? Así de simple, con todo respeto para esta página O quieres traerlos por avión directamente desde China a México Me está dando la opción de traerlos China a México, fíjense Digo, ¿cuál es la diferencia de las opciones que me das? ¿Puedo decir nada más para ver los pros y contras? Una sin restricciones, me dice, y otra con cumplimiento normas Esta persona trabaja las dos modalidades, contrabando y derecho, así de simple Entonces, este, digamos que está 50% bien, 50% mal Ojo, no los conozco, espero importaciones occidente, logística, no te ofendas por este video, te pido disculpas Tú al parecer haces contrabando por frontera y haces trabajo legal, estás ficti-ficti Mi respeto es para ti, ¿sale? Solo mientras sean derechos ustedes y a los clientes le entregan la mercancía Yo no tengo ningún problema, ¿sale? Entonces, aquí les dejo esta página, este tipo de páginas Para mí no son agentes anales directas, ese es el problema también muy grande Y no son agentes anales directos, la verdad, yo sí me la pensaría en trabajar con ellos Recuerden que ya les he dicho, váyanse a www.garcia.com Váyanse a cursos en línea, váyanse a ver a la guía emprendedora Y aquí en la guía emprendedora, aquellas personas que quieren importar de Estados Unidos para México Aquí dice dónde pueden encontrar un agente banal de confianza No comercializadoras, no logísticas, no forward ¿Por qué? Porque es más sano Más pedo, más requisito sí, pero es más sano Entonces, mi respeto es para esta empresa Yo no tengo nada en contra ni a favor de ellos Solo me llegó tu publicidad, amigo Y yo hablé para ver cómo andabas tú en tus procesos, ¿sale? Con todo respeto lo hice, espero no te vayas a ofender Y si te ofendes, pues te pido disculpas, ¿sale? Si te publicas, creo que podemos hacer las cosas Recuerden, somos Logística Há 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 Gracias por ver el video.